Bueno Andrés, ahora sí nos vamos a hablar de ese youtuber italiano que tiene millones de reproducciones de varias de sus videos, pero ha llamado la atención particularmente una visita que él hizo a Ciudad Bolívar, en el sur de Bogotá, aquí en nuestro país Colombia, y que él pues le muestra al mundo y titula de una manera que llama la atención, pero que parece también una cruda realidad que no tiene eco en las autoridades. Entonces, él llama ese capítulo los sicarios de Bogotá, el barrio más peligroso de la ciudad, más peligrosa, balas, machetes y robos, la vida en Bogotá. Bueno, hace toda una secuencia de su visita a Bogotá y pues en cámara se le confiesan a él asesinos, sicarios y la policía al parecer no ha hecho nada. No ha hecho nada, Andrés, por lo menos no nos quisieron dar más información, ya les estaré comentando específicamente la respuesta que nos dio la policía en este caso, como usted ya bien comentaba, ese es el nombre de ese video que lleva cerca de 1.300.000 reproducciones, que de hecho son los mismos suscriptores de ese canal de Sasa el Italiano, que en su nombre real es Federico Chompiquiato, pues evidentemente viene de Italia, en 2016 pues se pasó a vivir a Barcelona y pues allá en ese país justamente comenzó a montar videos de YouTube que en principio eran de retos, eran pues de como lo que estamos acostumbrados a ver de muchos YouTubers el día de hoy. Y sin embargo, pues cuando comenzó su camino más reconocido, fue cuando comenzó a meterse a esos barrios de Barcelona que eran un poquito peligrosos, por llamar de alguna manera, fue replicando esto en Barcelona, en diferentes lugares y pues ya después de eso salió a diferentes partes del mundo, pasando por Bulgaria, por Albania, por París, por México y pues en este caso también en Bogotá, a quien además de Bogotá, también fue a la ciudad de Cali a hacer este mismo ejercicio. ¿Qué fue lo que sucedió, Andrea? Y es justamente que vamos a verlos a partes de algunas, sí, algunos a partes de este video que les estamos diciendo. ¿Por qué? Porque es muy importante que nuestra audiencia conozca que lo que estamos diciendo acá es verídico, es real, y que pues evidentemente hay unos videos donde hay algunas diferentes personas que dicen, sí, yo he matado, sí, yo soy expendedor de drogas, y pues la pregunta allí es lo de la policía. Andrés, ¿usted logró contactar a ese YouTuber? ¿Logró saber si él realmente estuvo aquí en el país? ¿Se entrevistó con estas personas? ¿Qué le manifestó? No sé. Bueno, efectivamente, Mauricio, sí logramos hablar con el YouTuber vía correo electrónico. En principio, sabemos que sí estuvo en el país, porque en el video de YouTube, cuando usted lo ve, pues efectivamente se ve Bogotá y se ve los CAIs. Sí, 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 tengo esos videos, Andrea, pero los apartes que sacamos, sacamos cuatro, fueron específicamente ya cuando se desarrolla, cuando lo que les estoy comentando es al principio el video. Vamos a comenzar con este primero, Andrea, y es cuando él dice que llega a lo que ellos llaman la oficina. Miremos esta primera parte. He conseguido entrar en lo que ellos llaman la oficina. Es un lugar muy, muy peculiar. Mirad aquí, obviamente no os puedo decir dónde estamos. Y vamos a entrevistar una persona que tiene una historia muy, pero muy heavy. Aquí ya vemos de lo que estamos hablando. Estos son apartes de ese contenido audiovisual que suben sus redes sociales, Sasa, el italiano, y donde empieza a hacer este recorrido por Ciudad Bolívar en Bogotá, y empieza entonces a entrevistar a unos asesinos que le confiesan en vivo, en directo, oiga, sí, yo he matado, yo he asesinado, pero ¿la policía qué? Ya les vamos a contar qué fue lo que dijo la policía. Miremos entonces otro video. Sí, efectivamente, Andrea, el segundo video es cuando les están enseñando, básicamente, obviamente no lo pusimos, a armar lo que ellos llaman una vareta. Este apartecito es muy cortico, pues justamente él le pregunta que cada cuánto fuma, que si esto y que lo otro. Miremos este pequeño aparte de este video. ¿Cuánto puedes fumar en un día de estos? Uy, no, yo me fumo por ahí unos 10 varetos aquí. Andrea, pero entonces aquí es donde viene, en este siguiente video, es justamente donde vienen estas personas que comienzan a decir lo que han hecho con su vida y lo que han estado haciendo con su vida. En este video que vamos a ver a continuación, pues este personaje dice que ha robado, que ha vendido sustancias psicoactivas y que además estaría dispuesto a asesinar a personas. Yo, pues ahorita no vendo, pero pues sí, sí. ¿Has robado también en tu vida? También, obvio, claro. Que el que no haya robado es un mentiroso. Sí, eso es. Pero todo eso que estamos viendo aquí, hay tres revólveres, ¿no? Con balas, pistolas y todo. A esto no lo había visto. De mía. Y que hay tantas cosas que me había perdido. Si alguien te da una cantidad de dinero, ¿estaría dispuesto a utilizar la pistola para matar a alguien? El clásico sicario, ¿no? La palabra sicario. Pues sí, obvio. Pues sí, obvio. Pues sí, obvio, normalito. Ajá. Tal cual. Andrea, y este último, que es donde viene un personaje que dice que ya lleva más de 10 años asesinando personas, y lo dice en frente de la cámara. ¿Cuánta gente crees que has matado en toda tu vida? ¿Cuánta gente crees que ha matado en toda tu vida? Cuando llegan le dijeron... Es arte. Arte. Mucho. Yo tengo 24 años hasta ahora, y llevo 13 años dándole pistola a la gente. Entonces, este joven confiesa en este canal de YouTube que sí que él es asesino, que tiene 24 años, que lleva 13 años matando personas en Bogotá, y ahora la pregunta es ¿y la policía qué hizo con estos videos? Porque entonces, ¿este youtuber llegó a donde la policía no ha llegado? Yo, cuando la policía no ha llegado, Andrea, y ahí sí le complemento entonces la pregunta que Mauricio me había hecho. Dentro del correo que intercambiamos con el youtuber, él en principio nos dijo que no nos iba a dar la entrevista hablando de este tema, que podría hablar de cualquier otro tema, menos de este video en Colombia. Al momento entonces de nosotros, y le respondo a Andrea hablar con la policía, la policía nos dijo que estaban haciendo las investigaciones, que ya tienen en su poder el video, que están intentando decir o saber si esto es o no es su montaje, pero algo muy grave, Andrea, y que le preguntamos y alzamos en ese momento la voz, y es si iban a contratar al youtuber porque él sabe dónde está ubicado estos personajes, pero dijeron que no, que no lo iban a contratar, Andrea. ¿Por qué? Porque su equipo de investigación iba a hacer el trabajo necesario para poder identificar a estas personas, pero que en principio no lo iban a identificar y que estaban justamente como le dije, tratando de saber si era o no es su montaje, y es ahí donde uno se hace la pregunta, pues la primera fuente donde deben ir, pues es un testigo directo, que es en este caso el youtuber, que pues estaba y sabe dónde, dónde pues están estas personas, ¿no? Diría uno, Andrea. Pero usted le preguntó al youtuber, a Sasa, el italiano, vía correo electrónico, usted le dijo si la policía ya lo había contactado o no, ¿verdad? Efectivamente, Andrea, cuando volvimos a hacerle esa pregunta, o sea, le devolvimos el correo, le hicimos esa pregunta, hasta ese momento pues llegó la comunicación o no nos volvió a responder el youtuber. Aquí hay un punto importante, Andrés, y es que bueno, las personas podrían decir, pero es que es un youtuber, claro. Una cosa es que a él lo vayan a judicializar, ni mucho menos la policía, porque él tuvo contacto con unos confesos sicarios asesinos. Paula, este no es el punto, porque pues él simplemente se dedica a ir por el mundo contando historias, pero el punto es que si unas personas en Ciudad Bolívar confiesan en cámaras que sí, que se han matado, llevan 13 años asesinando y que muestran su identidad, y la policía que hizo con eso, porque da la impresión que solamente cuando Andrés les comenta el caso, ellos dicen, ay sí, vamos a mirar el video, lo estamos mirando. Que ya lo tenían. No lo teníamos, pero entonces no sabemos si es un montaje o no, no vamos a contactar al youtuber, y queda entonces como la confesión, campante. Claro que sí, además es la confesión, ellos no tienen el rostro tapado, cubierto, nada, podría ser una fácil, digámoslo entre comillas, identificación de estas personas, y ahí vale la pena, Andrea, más adelante hacer un debate sobre estos youtubers, y es que no es la primera vez que pasa que estos youtubers logran entrevistar a varias personas que cometen varias cosas ilegales, y a la final no pasa nada, entonces, como usted decía, ¿por qué sí llega el youtuber que ni siquiera es colombiano, es italiano, y la policía ¿por qué no? Sí, claro, y Mauricio, además es que estamos hablando que no es simplemente un testimonio de que, venga, pertenecía a una pandilla en un barrio muy peligroso de Bogotá, estamos hablando de un asesinato, es decir, un delito, un confeso asesino ante las cámaras, y esto tiene que tener unas implicaciones, las autoridades no pueden quedarse cruzadas de brazos simplemente viendo, ¡ay! vea pues este video del youtuber, será mentada, será mentira, será contada, ¿no? Y es que es donde la fiscalía, los investigadores, deben analizar el contenido de estos videos, determinar si estas confesiones son hechos reales, determinar la identidad de quienes están confesando estos delitos, y quizás asociarlos con otras investigaciones que se estén adelantando. En la Fiscalía General ya tienen este video, ya está siendo analizado por parte de fiscales de la seccional Bogotá, para, pues uno, determinar quiénes son estas personas, la veracidad de los hechos, la veracidad del documento fílmico, del video de YouTube, y pues ya con eso entrar a definir cuál sería la ruta de la investigación, cuáles son las líneas de investigación, y andar con, por lo menos, con estas personas que están confesando delitos, y que, de ser ciertos, pues son delitos muy graves, están hablando, ustedes ya lo han mencionado, de homicidios, están hablando también de consumo de estupefacientes, muy seguramente tráfico también, entonces, todo esto es que se debe analizar por parte de las autoridades, tanto de Fiscalía, como de la Policía Nacional. Sí, Andrés, ¿algo más que le haya faltado a usted en esa indagación que hizo la policía? ¿O no le dijeron nada más? No, no, no nos dijeron nada más, Andrea, fue una conversación vía telefónica bastante amplia, donde quisimos que nos salieran, que alguien viniera y nos dijese justamente qué van a hacer y demás, pero prefirieron decir que no querían entorpecer, fue la palabra, las investigaciones. Bueno, pues, si eso es verdad, quiere decir que habrá resultados prontos, ¿no? Se supone uno, uno diría que sí.